Fuey to Nancy, tu Nancy, fuey to Nancy Es del cielo una hermosa mañana Es del cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Artepeyac La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo Artepeyac Suplicante juntaba sus manos Suplicante juntaba sus manos Eran mexicanos, eran mexicanos Eran mexicanos, no te subas Eran mexicanos, eran mexicanos, eran mexicanos, no te subas Por el monte pasaba Juan Diego Por el monte pasaba Juan Diego Y acercose luego, y acercose luego Y acercose luego a lo oír cantar Y acercose luego Y acercose luego Y acercose luego a lo oír cantar Ave María, yo soy rico que cuide ya nuestras vidas Aunque estén vacías o perdidas, muchas almas claman calma en estos días Busco la guía que me lleve a encontrar sabiduría Pero nada, mucha gente no sabe que la fe mueve montañas Que puede cambiar de repente lo que se conoce como mala racha Llena eres de gracia, me iluminas en momentos de desgracia Madre mía, para ti es mi alabanza Este ser el hijo, este ser el hijo Este ser el hijo para ser mi alta Este ser el hijo, este ser el hijo Este ser el hijo para ser mi alta Este ser el hijo para ser mi alta Ser Guadalupano es algo esencial Ser Guadalupano es algo esencial Madre mía, que te quiero yo Oh, eh, 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 eh La Guadalupana La Guadalupana Riquitón, riqui, riquiton, 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 cantando por amor en la nación ese corazón Este corazón, mi corazón, nuestro corazón México te quiere, tú también los quieres Nunca los dejes, nunca los dejes Gracias por ver el video Gracias por ver el video